A la gente de Casas Alemán, le damos un saludo a la gente de Casas Alemán que ya nos acompaña y por supuesto a toda la gente que ya nos está acompañando les estamos dando la más grande de las higrías, la más grande de las higrías, la más grande de los hermanos y señores en esta gran ocasión, vamos a saludar a los famosos y amigos y a esta presencia con nosotros de la misma manera a la banda abiertos y betas que ya están con nosotros, a mi canal de los cantos y sonidos los traicados que bueno que nos acompañe para saludar a Tamayo, Guachiquimaco, Curoco, Pico y Guayacán que la misma manera para sonido mantecana y el grupo de potros de la UPC de Churubusto que ya están con nosotros en este segmento musical que estamos calentando la pista, si, con el que ustedes conocen y nos vamos a cargos del cuento curro para la gente que está bailando y gozando a Limo y a Copás, de verdad, con los sonidos de peligro ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar con el cuento curro, señores de peligro! ¡Vamos a bailar! ¡Balticéis! ¡Vegas a los arreglos, viejos! ¡Y vamos a la Cosa Rosita! ¡Balticéis! ¡Judir, judir! ¡Y a mí, a sí, se llaman! ¡Ay, a mí, a mí! ¡Eso es pequeño, a mí! ¡A mí, a mí! ¡Diesisiete de agosto, salí un fantástico! ¡Alguien, San Juanín! ¡Ven a quitar la mirilla al hombre! ¡A mí, a mí, a mí, a mí! ¡A mí, en nuestro equipo, apagé! ¡Yeeeh, asmí, a mí! ¡Vamos! ¡Eso es chupada, seis, hablo, ro dormido! ¡Ven, muy, caturí! ¡Villandra! ¡Ven, y, en serio! ¡Vo a la brinda, la recosa, el corazón! ¡Vamos! 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 No podré saber que el ánimo se les conoce La mano de esa garganta es la mitad Y es para ti ¡Ajá! ¡El pico! ¡Cerigosas y tormentas, chiqui marcos, chiqui marcos! Para la gente de peludo de Instagram ¡Ay! Mi caranito con fuego, sí señor Me digo un poco, sí señor Mi patrín que me doy Si me verás con el brazo La niña que baila gordito Un niño que no hace que padre Un mero y lluvio ¡Eh! ¡Ahí vamos a salir las niñas de la Argentina! Mi compadre y chiqui de Argentina ¡Eh! Me gusta que fije a los amigos ¡Oh, sí! ¡Horadís y te he! ¡Horadís y te he! ¡Guarachitos también! ¡Horadís y te he! 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 ¡Era a la zona que no es tan muy tremenda! ¡Gracias a Dios! 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 ¡Gracias a Dios!